Esta es la práctica Ok, bueno ¿Estás afilando? ¿Estás afilando? ¿Estás en este tiempo? ¿Cómo están amigos? Quiero comenzar diciéndoles ¡Feliz año nuevo! Bueno, ya pasaron algunos días Realmente no es así como feliz año nuevo Pero es el primer video que estoy subiendo Pues platicando con ustedes Y pues sí, como un tipo de blog Porque ya les subí de los videos Pero eran videos shorts Bueno, quiero aprovechar que estamos en la práctica Hacerles esta cancioncita con mucho cariño y respeto para todos ustedes Una cancioncita muy divertida Porque hay que comenzar el año alegres Y pues disculpen tus errores Estamos en la práctica Bueno Let's get started Vamos a ver cómo les sale esta letra a mi hermano Bueno, ahí va Un, dos, tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!